Ya, JB wey, desde Cosa Maloapa, la Cardel, de Cardel, a Cuatepec, la Triple C, Madden Yo no lo hago por moda, yo lo hago por vida, en este rollo se aporta, bájale una raya a la ira Ya, vi tiempo de escuchar rap, ya ha pasado, ahora solo escribo porque me apasiona, yo jamás lo he hecho por moda Eso solo dejo a la nueva esquema con, las que lo hacen solo por juego, las que lo hacen solo por fuego Esos son de mentira, esos son de plastilina, no tienen nada que aportar Patos que solo quieren mamar, muchos billetes que aclaman, pero de verdad no están preparados para mantener una vida clara No todo es color de rosa, no te encontrarás con bajas y altas, en las altas te sentirás el que más gana Y en las bajas que el mundo te la caga, es normal pasar en la vida cotidiana Debes estar preparado con mentalidad, porque se va escalando la montaña, hasta llegar a la punta de la cima Y puede que te quedes solo ahí, estoy preparado para eso y más a menos me podrán confundir A mí los humos no se me suben demás y pasará quien haga recordar el camino por el cual recorri Por eso la humildad siempre pedí, es algo que no se me quitará, esa es la diferencia entre tú y yo Con algo que no tenga no presumo, buena escritura literal y así aporto Pura creatividad buena como no, este rollo yo no lo hago por moda Trabajo por mi perspectiva de la vida, quiero mostrar que hay forma Donde no veo nada de la negativa Trabajo para un mundo mejor, cueste lo que cueste la vida Sé que se escucha algo, fuck, pero qué importa si no lo visualiza Estas son barras y en las desactivas, sin consumo tengo casi una biblia Pero mejor tranqui que así la rompo sin consumir la medicina Vamos lento, pero creciendo, desde el cerro más alto de la ciudad ¿Ok? Yo no lo hago por moda, yo no lo hago por vida Este rollo se aporta, baja la narra y a la ira Yo no lo hago por moda, yo no lo hago por vida En este rollo se aporta, baja la narra y a la ira Yeah J-Bird La 3-1-3, güey Maten en sí, sí, sí Yeah No lo hago por vida, yo no lo hago por vida No lo hago por vida, yo no lo hago por vida ¡Gracias!